Hola, yo soy Mare Fernanda y esto es Kitchen Bee. En el video de hoy les compartiré la receta del poche crema perfecto. Una bebida tradicional, cremosa y deliciosa, perfecta para compartir en época decembrina. Ideal para acompañar las reuniones navideñas y llenar de sabor esas noches especiales en familia. Así que empecemos. Los ingredientes que necesitamos son 600 mililitros de leche líquida 4 yemas de huevo tamaño L 60 gramos de maicena 80 gramos de azúcar 3 cucharaditas de esencia de vainilla Ron, la cantidad al gusto, yo usé 300 mililitros Una lata de leche condensada de 360 gramos Lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes en un recipiente. Comenzamos por la leche, luego agregamos el azúcar. Esta cantidad también puede variar, puedes colocarle menos o más azúcar. Luego incorporamos la maicena Seguido de esto vamos a agregar las yemas de huevo Y por último agregamos la vainilla. Ahora comenzamos a procesar esto, también pueden utilizar una licuadora. Yo no tengo y por eso estoy usando la varita. Vamos a mezclar muy bien hasta que todos los ingredientes estén perfectamente integrados. Este proceso tarda de 2 a 3 minutos aproximadamente. Ahora tenemos que cocinar nuestra mezcla porque vamos a preparar una especie de crema pastelera pero muy muy espesa. Entonces vamos a agregar la preparación en una olla con un fuego medio bajo y vamos a comenzar a remover. No podemos dejar de remover porque es muy fácil que esto se adhiera en el fondo y pueda quemarse. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Ya en este punto la crema pastelera comienza a espesarse y es cuando se pueden formar grumitos o pueden adherirse un poco al fondo de la olla. Pero no se preocupen, lo que hay que tratar es de que se termine de cocinar muy bien hasta que toda la espuma que se ve arriba desaparezca. Acá ya tenemos prácticamente lista nuestra crema pastelera. Como les digo no importa si tiene un poquito de grumitos porque luego esto lo vamos a procesar más adelante. Por ahora ya podemos retirarla del fuego, esta es la consistencia que deseamos. Luego vamos a pasar esta mezcla a un bowl o a un recipiente para meterlo a refrigerar por mínimo 2 horas. Vamos a colocar papel transparente o papel film para evitar que se forme una capa dura arriba de nuestra crema pastelera. La primera capa que le voy a colocar de este papel va a estar pegada a la superficie de nuestra crema pastelera y luego le voy a colocar otra capa para asegurarme de que no vaya a entrar nada de aire. Ahora si la llevamos al refrigerador, yo la dejé 3 horas. Ahora vamos a retirar todo el papel y vamos a asegurarnos de que nuestra crema pastelera esté totalmente compacta, se haya espesado, como pueden ver está bastante gruesa. Esta es la consistencia que queremos porque esto va a ayudar que nuestro ponche crema no sea tan líquido. En mi caso a mí me encanta que el ponche crema sea espesito y que no sea tan líquido, pero eso también va a depender de la cantidad de licor que le coloquemos. Ahora vamos a agregar la leche condensada y el licor, que en este caso estoy utilizando un ron blanco de muy buena calidad, pero también se puede utilizar un ron oscuro, un ron añejo, ron dorado o el ron que tengan a mano. Ahora si procesamos esto muy bien, evitar que queden grumos, esto tiene que quedar una mezcla muy uniforme, homogénea, y luego la vamos a llevar a la botella para llevarla a refrigerar también por unas cuantas horas. Claro, si es que se aguantan la tentación de probar este delicioso ponche crema. Entonces lo que podemos hacer es agregar unas piedritas de hielo a un vasito y listo, ya podemos degustarlo. La llevamos a la botella, voy a ayudarme de un embudo, se llena aproximadamente 3-4 dedos más abajo de la tapa, porque como es un licor que es espeso, necesitamos moverlo cuando vayamos a consumirlo, entonces necesitamos dejar ese espacio libre. Como pueden ver quedó bastante espeso, a mí particularmente me encanta así, sin embargo al momento de refrigerar él va a quedar un poco más espeso todavía, entonces lo que le puedo recomendar si ustedes lo quieren más líquido y que les rinda más también, que les salga más cantidad, lo que tienen es que colocarle más cantidad de licor. Yo le coloqué poca, sin embargo para mí es la cantidad que está perfecta. Nos sobró un poco el ponche crema, aproximadamente una taza que son 250 mililitros y esta es la que voy a servir en el vasito. Les recomiendo que utilicen una botella que sea así, bastante hermética, si no tienen de este estilo pueden utilizar también cualquier botella que se haya acabado de algún licor que se hayan consumido. Lo que hacen es lavarla, esterilizarla muy bien para poder colocar el contenido del ponche crema en ella. Y bueno, así de fácil, hemos preparado este delicioso y cremoso ponche crema tradicional. Es una bebida que no puede faltar en nuestras mesas en estas navidades para compartir con nuestros familiares, nuestros amigos. Es definitivamente una acompañante infaltable en nuestras celebraciones decembrinas. También podemos agregar algunas variaciones como colocarle cacao y hacer un ponche crema de chocolate o también agregarle arequipe o dulce de leche. También podemos hacerlo de coco o también podemos hacerlo de café. Las variedades son infinitas. Espero que les haya encantado esta receta. No olvides suscribirte, comentar, dar like y compartir esta receta para que pueda llegar a más personas. Activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Bye!